Hola chicos y chicas, estoy muy emocionada porque ahora vamos a abrir mi segunda American Girl. Vamos a ver la segunda muñequita que llegó a la que nosotros la hicimos, ¿verdad? Ahí en la computer. Sí. Ustedes vieron en el otro video. Y si no la han visto, vayan a verla ahora mismo. Vayan a verla, ¿verdad? Y venlo y después regresen. Ajá, miren el otro video y vengan a ver ahora el nuevo video de que ya llegó la muñeca que nosotros la hicimos allá en, o sea que la pedimos en el computer, American Girl, y ahora ya llegó, ¿verdad? Sí. ¿So vamos a abrirla? Vamos. Vamos a abrirla para ver. Ok, open, pull it. Jala eso, duro, duro, duro. Jala, jala, jala. Oh my goodness. ¿Estás emocionada, Bianca? Sí. Oh, oh. Mira que se hace aire, Bianca está muy feliz de que ya llegó su muñeca. Sigue, pull it, pull it para allá abajo, para que se pueda abrir. No se puede. ¿No? Ya. Yo te ayudo. A ver. Vamos a ayudar. ¿Qué es lo que? Ah, ya. Ya está. Bueno. Abre. Open, open. Ábrelo. Oh my God. Hasta yo estoy excited. Quiero, mira. Oh my God. Vamos a verla. Oh mira, happy birthday, Bianca. Yup. Ahí dice, happy birthday, Bianca. ¿Qué tal es? Porque nosotros fuimos el día del birthday day, el día del cumpleaños de ella, a buscar la muñequita. O sea, ya la pusieron así. Y ahora ya llegó su muñequita, que ya tanto quería. ¿Estás feliz? Sí. Aunque déselo a tu adentro. Vamos a ver. Está acá. Ajá. Vamos a ver el color. Y acá. Ok. Y ahora, abrimos. Lo abrimos. Vamos a ver. Ay, ¿cómo será? Esta vez. Ay, Dios mío. Hasta yo estoy así bien exalido. Tienen un diferente cajón ahora. Tienen un diferente cajón. Y este cajoncito, rojito, con el pompón ahí. ¿No es un pompón? Una corbatita, ¿verdad? Ah. De regalo. Esco bajo. Vamos a ver. Ya. Ahora ya. Ya. ¿Y ahora? Ahora pon la muñeca para acá, para verla. Nosotros también. Come on. Ponlo aquí. Y tenemos que abrir el moño. A ver. Ahí. Abre esto. Abre. Ulet. Así. Dios. Miren a esta beautiful pequeña. ¿Se aparece había acá? Vamos a verla. ¿Se aparece? Creo que sí, ¿verdad? Sí se aparece. Claro que sí. ¿Qué es este cajoncito? Es beautiful. Para guardar la muñequita, es beautiful. ¿Qué hay ahí en ese cajoncito? A ver. Abre. No dice que hay. Vamos a ver qué hay ahí. Ulet. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Los audífonos. Los audífonos de la nena. Ahí vienen los accesorios. Los audífonos para que ella oiga música. La mochila. La mochilita como la de Viaca también que ella tiene cartera. Los audífonos. Y la cosa para... Y la cosa para... ¿Qué es eso? ¿Qué es? Cuéntanos. Hasta se puede planchar, se puede hacer el pelo a peinarle y se puede dar un masaje de pies. Miren. Se puede dar un masaje de pies. Miren pues ya. Qué bonito. Y esta cosa es creo para ponerle acá. ¿Estás emocionada, Bianca? Sí. Dile salva a los chicos que están muy felices, ¿verdad? A ver, cárgale a la muñequita. Queremos ver cómo se ve la muñequita al lado tuyo. Si son igualitas o no. Porque el caso era que tenía que ser igual a ella. Sí. Ok. Miremos este. Es un mini teléfono. Un mini teléfono. Miren para allá. Un mini teléfono. Para que ella hable también. Un mini teléfono. Aquí estoy mucho tiempo en mi teléfono. Teléfono. Wow. So beautiful. Bueno. Sácale la nena. Ay Dios. Una corona. Una corona. Como ven acá también tiene una corona. Que se puso en el... Primera comunión. Primera comunión. Y si no han visto eso también, pausenlo este video y vean. Y vean el de la primera comunión que ella hizo. First communion. La primera comunión. Que nosotros hacemos en la... En la iglesia. Los niñitos hacen la primera comunión. First communion. Que me llamo aquí en New York. Todavía hay más cosas. Todavía. Nomás que yo quiero ir a abrir estas cosas. Sí. Esos son los audífonos para la nena. Para la mediquita. Y esta es la otra cosa y después vamos a seguir viendo que hay adentro. Sí. Yo ya vi algo que me gustaba mucho que hoy quería. ¿Qué? No les voy a decir, voy a dejarlo para el final. Para que tengan una sorpresa. Sí. Y... Y vamos a ver que me muero por abrazar la muñeca. Un lollipop. ¿Lollipop? ¿Cómo a Bianca le gustan los lollipops? Ya tenemos lollipop. Esta es una cosa para agarrarle en la mano. Lollipop. Ya tenemos lollipop. Ya tenemos los audífonos. Tenemos la mochilita, la corona. ¿Qué más? ¡Wow! Yo no sabía que iba a hacer esto. ¿Dónde está el teléfono? Miren el teléfono. Como yo tengo el miedo a poner una de esas cosas. Para ponerlo así. ¡Ah, no, no! That's true. Son iguales. Para ponerlo. Ella también tiene un iPad que también es así. Y le pone esa cosita rosadita también igualita. El cover. Y ahora después. ¿Qué más? Ya, se acabaron los accesorios. El otro. Hay unos stickers para el teléfono. Ajá. Como ven los stickers para el teléfono. Este no lo voy a sacar solo porque se va a perder. Sí, es verdad. Y los que todos estaban esperando de que a mí me gusta tanto. Cha, 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 cha. Es... Haga. ¿Qué será, qué será, qué será? Hagan bombas. Hagan bombas. ¡Uh! ¡Boba! ¡Boba! Porque a vieja le gustan las bobas, ¿verdad? Hay un drink que... Hay una bebida que le llaman boba. Y que todo el mundo quiere tomarlo. Una bebida azucarada que le gustan a las nenas, a las nenas. Miren, boba. Y a vieja le gusta boba. So, a la muñeca le tiene que gustar boba también. A ver. Ya. El momento esperado. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ay! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ay! ¡Está amarrada, verdad! ¿Está amarrada? Sí. A ver. Ya te ayudo. Vamos a desamarrarla. La tijerita. Aquí va a trabajar. Cuidado. La tijera. Va a ser un poco. Ustedes nunca hagan los niños esto. Tienen que ser los adultos. Pidanle a su papá si eso tienen. De American Girl Leaders. Tenga vieno conmigo. Todo lo que vayan a usar tu tijera. Lo que sea tu tijera. Lo que sea tu tijera. Es decirles que papás. Ayúdame para. Ustedes no cortarse. No herirse. Bueno. Vamos a ver. Ya. Ven. Ven si mismo. Estamos tratando de abrir. ¿Por qué? Así no nos podemos agarrar a la muñeca. Exacto. Si no podemos o hay que. Aquí. Todo. Muy fuerte. Muy fuerte. No, muy fuerte. Si, muy fuerte. Ajá. Aquí vamos a esperar un poquito. por ahora miren el poni que tenemos, eso era de mi cumpleaños, si no lo han visto vean el otro cumpleaños, no el que agarramos la American Girl, ese no, cuando teníamos 7, cuando yo tenía 7, ajá, ahí compramos este, cuando mi vieja tenía 7 años, pero ahora ya no estoy en serio, no, hasta 8 años, 8 años, antes estaba 7 años, ahora está 8 años, ok, vamos a ver si no salió, a ver, sacala, no salió, no salió, porque estaba difícil de desarmar, todavía tiene amarras en la mano, ya, salió, ay no, oh my lord, ahora sí, cárgala, ponle face para acá, espera, espera, miren, cuál es el pelo mío, y cuál es el pelo de la muñeca, igual, es el mismo color, miren, same color, el mismo color, a ver, párate para acá, para ver al lado de acá, párense las dos para ver, si se ven igualitas, sí o no, hay un plástico, a ver, vamos, párate, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si son iguales, chachachachán, chachachán, voltea la carita de ella para acá, de la nena, si son iguales, ¿qué dicen ustedes? ¿qué dice el público? yo que sí, bueno, les mandamos muchos besos, les mandamos muchos abrazos, de mi nena y yo, ¿díaca, diles algo? Recuérdense, suscríbanse, los que no se han suscrito, suscríbanse al canal, denle un like, y también, toquen la campanita, sí, para que sepan cuando vamos a subir otro video, este, Dios les bendiga, les mandamos besitos, se cuidan, voltea la muñeca para que la vean, bye, bye, se cuidan, dile, bye, miñequita también, mueve la manito, bye, bye, bien,